Muy buenas noches, ¿qué tal están? Arranca un nuevo programa de Análízale que hoy dedicaremos a las secuelas que el coronavirus deja en el organismo. Las 10 más recurrentes entre quienes siguen teniendo síntomas después de haber superado la enfermedad son fatiga, dolores musculares o corporales, dificultad para respirar, dificultad para concentrarse, incapacidad para hacer ejercicio, dolores de cabeza, dificultades para dormir, ansiedad, problemas de memoria o mareos. Pero también los pacientes asintomáticos pueden presentar secuelas después de superar la enfermedad. Las más habituales las ven aquí. Son daños pulmonares, afecciones cardiovasculares, vértigos, enfermedades cerebrales, depresión o ansiedad, entre otras. Para tratar de averiguar hacia dónde vamos en este sentido podemos fijarnos en el SARS de 2002, también de la familia de los coronavirus que dejó daños crónicos y persistentes en muchos de los recuperados. De hecho, el síndrome crónico asociado al coronavirus anterior se definía también por fatiga persistente, dolor muscular, debilidad y sueño no reparador. A través de varios estudios sabemos que la mitad de los afectados no había vuelto al trabajo un año después de salir de la UCI. En más de un 40% de los casos tenían fatiga crónica incluso años después de contagiarse. Más del 30% de los enfermos de coronavirus desarrolla problemas neurológicos y la cifra aumenta entre quienes estuvieron ingresados en la UCI. El 84% tiene secuelas a los tres meses de haber padecido la enfermedad. Además, mucho tiempo en la UCI puede provocar otros problemas como atrofia muscular. Además, hay estudios que dan por seguro que casi todas las personas que han pasado por la UCI sufrirán fibrosis pulmonar en mayor o menor medida. Es la principal secuela del aparato respiratorio, la disnea o sensación de ahogo que persiste después de la fase aguda y que se manifiesta al realizar esfuerzos que no requieren de una intensidad alta como por ejemplo caminar. También pueden persistir otros síntomas como tos o dolor torácico. Pero hay otro tipo de secuelas, aquí las ven, a tener en cuenta las que afectan a los sanitarios. Uno de cada cuatro se verá afectado por lo que ha vivido y aunque la mayoría se recuperará en un plazo de seis meses, aproximadamente un 5% sufrirá trastornos más permanentes. Ansiedad, alteraciones del sueño o síntomas depresivos serán los trastornos que experimentarán en mayor medida pero también podrían aparecer patologías más complejas como estrés postraumático o incluso reacciones psicóticas. ¿Y qué ocurre con los ciudadanos que no han estado contagiados? Pues que también pueden tener secuelas, por ejemplo problemas de salud debido al confinamiento como ansiedad, alteraciones del sueño, dolor abdominal y de cabeza que son las más comunes que además también han afectado a los niños. Todo lo que hemos vivido irremediablemente nos ha condicionado hoy de la mano de varios expertos y también a través de los testimonios de quienes las han sufrido analizamos las secuelas del coronavirus. Buenos días al doctor Antonio Serrano que es el responsable de un estudio psiquiátrico que se está realizando en el hospital de León con pacientes de coronavirus durante la primera ola que ha encontrado posibles efectos del virus en el cerebro. Son síntomas que guardan relación con el estado de ánimo pero lejos de estar tristes muchos mostraban una actitud más eufórica. Lo vemos. Gracias al trabajo combinado de varios especialistas la fatiga decía Elena ahora por ejemplo también tiene mucho que ver con la fisioterapia y para entender un poco más de este tema nos atiende a través de videollamada el fisioterapeuta Sergio Muela. La transformación de los sectores decimonoveno y vigésimo primero finalizadas este año se podrán utilizar a pleno rendimiento en la campaña de riego de 2021 en Payuelos. La transformación del regadío en estos dos sectores ha contado con una inversión de 28 millones de euros. Beneficiará esta actuación a 800 agricultores de las provincias de León y Bayón. Gracias a la música a las series o a los libros se pudo sobrevivir al confinamiento y ahora toca devolverles el favor. La cultura necesita más que nunca el apoyo de la ciudadanía sobre todo ahora en estas vacaciones de navidad. Los artistas desean que en 2021 puedan regresar a los escenarios. Para ello la Universidad de León jugará un papel importante en la provincia. Un parte del paisaje de la ciudad de León. Hoy recuperamos un reportaje en el que les invitamos a realizar un recorrido visual por esas huellas artísticas. Desde las más antiguas como fuentes del siglo XVIII como la de Neptuno hasta las más fotografiadas como el Puente de los Leones o Gaudí. Hasta las decenas de horas que comenzaron a proliferar a partir de los años 90 en rotondas, plazas o rincones. Su objetivo no es otro que enriquecer el espacio. Informaciones, programas especiales e incluso una docuserie sobre lo que ha supuesto esta pandemia a muchos niveles sociales, sanitarios, económicos. Por eso hoy dedicaremos esta mesa de análisis a hablar desde el punto de vista jurídico y constitucional de la figura bajo la que vivimos desde hace ya un año. Para ello nos acompañan dos expertos en leyes obligando a estar informados porque se producen muchos cambios en poco tiempo. Es ya nuestra nueva normalidad de estar bajo un estado de alarma. Solo hemos estado cuatro meses sin esta figura desde aquel 14 de marzo de 2020. Hace ya algo más de un año, me gustaría que viéramos esta imagen, el 11 de marzo Pedro Sánchez se planteaba ya cerrar Madrid. El análisis de los datos de aquel momento registrados en esos días sin tiempo pero esperamos haber arrojado algo más de luz sobre los aspectos legislativos y la aplicación de la figura que mañana hará un año que nos acompaña a todos los españoles. Pero estar bajo el estado de alarma ha supuesto muchas cosas más allá del marco legal que hemos analizado en esta mesa. Por eso tratamos de resumir lo que ha sido el año más extraño de nuestras vidas en el siguiente vídeo con el que les decimos adiós. Analízale, recuerden, regresará el próximo sábado 20 de marzo, conducido por David Acosta y Jesús Rodríguez que dedicarán este espacio al deporte femenino. Gracias por vernos, como siempre, disfruten, sean felices pero sobre todo sean responsables.